Decepcionante. Al final había unas expectativas creadas en muchísima gente en la isla de Gran Canaria que no se están cumpliendo. Y ya no da tiempo, para lo que queda de legislatura, para lo que queda de este mandato en el Cabildo, de hacer el programa de gobierno que firmaron las tres fuerzas políticas en 2015. Había un compromiso, Podemos lo firmó también, luego nos echaron del gobierno, pero para nosotros ese programa de gobierno sigue estando vigente. Son más de 300 medidas de las que no se han implementado ni 100. Por lo tanto, difícilmente vamos a poder mejorar el saldo de este mandato, que de momento es muy decepcionante. Es difícil, porque en general hay mucha descoordinación, falta de ejecución presupuestaria y falta de iniciativa política. A mí me preocupa mucho turismo, porque aunque las buenas cifras hagan que haya una falsa sensación de que estamos mejorando, en realidad la consejería no está haciendo nada. El turismo va solo, porque hay una mejora económica, pero no hay ningún tipo de preocupación por las condiciones sociolaborales de los trabajadores, ya no digamos de las Kelly, sino en general en todo el sector, cuando no directamente no hay ningún tipo de propuesta con el tema del alquiler vacacional, que está expulsando en barrios enteros de distintos municipios de Gran Canaria a la población que vivía ahí, porque compensa ponerlo para alquiler vacacional. Y el Cabildo no tiene opinión ninguna sobre este tema. Por lo tanto, creo que turismo es la que peor está en relación a cómo podría estar. Pues muy mala. Antonio Morales ha decidido que el enfrentamiento con el gobierno de Canarias le es rentable políticamente, y defender a Gran Canaria no es pelearte con el resto de las administraciones, sobre todo si luego no consigues nada. Los 18 meses que Podemos estuvo en el gobierno del Cabildo, nosotros nos sentábamos con todos los ayuntamientos, yo hablaba con los 21 ayuntamientos de la isla y en ninguno gobierna Podemos, pero es que también hablaba con el gobierno de Canarias, y hay que llegar a acuerdos con distintas administraciones. Por lo tanto, el enfrentamiento que Antonio Morales está haciendo es que la isla de Gran Canaria no tenga lo que le corresponde. Y creo que él piensa que es rentable políticamente, pero no es rentable para los Gran Canarios y la Gran Canaria. Es un problema, es un problema porque además decepciona a la gente. En Podemos se nos coló gente que yo me paso todavía hoy el día pidiendo perdón en la parte que me toca porque no fuimos capaces de detectar a esta gente que venía a buscarse un sueldo en lo público y que venía a tener su propia agenda. Por desgracia, esta situación se ha visto amparada, por no decir alentada, por Nueva Canaria y PSOE, que son los que han construido una mayoría artificial junto con ellos. El transfugismo afectó el mandato pasado no solo al CCN, sino al propio presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de la Una, y que luego este año, de nuevo, en esta legislatura, en este mandato, vuelva a dar tumbos. Creo que es un mal de la política de partidos y creo que tenemos que elevar los niveles éticos. El transfugismo es rechazable, pero el transfugismo, yo siempre digo que no hay corruptos si quien los corrompa. Si Antonio Morales no los hubiese decidido dejar en el grupo de gobierno, esa gente estaría ahora en su casa. O no estaría cobrando un sueldo público, por lo menos. Nosotros no decimos ni siquiera que dejen el acta, pero por lo menos que no cobren porque no les corresponde estar ahí. Sí, la realidad es que en Podemos lo hacemos todo por primarias, por lo tanto yo no tengo ni idea quién va a ser los candidatos. Sí, bueno, puedo decir quién no va a ser el candidato. Yo no me voy a presentar a las primarias y no tengo ninguna intención, además de influir de ninguna manera en el proceso, porque tengo claro que en la política hay que estar un tiempo corto. Yo no soy como otros que llevan 30 y 40 años en la política, yo no aspiro a eso. Es más, creo que bueno, que la gente entre y salga de la política y que tenga conexión con el mundo real y se baje del coche oficial. Pero además en mi caso concreto, en Podemos, como se hace por primarias, pues no sé quién se va a presentar. Queda menos de un año y lo que sí podemos decir en Podemos es que se hará por primarias. Y lo que tenemos que hacer, y lo está haciendo ahora la dirección del partido, es buscando acuerdos con la mayor cantidad de fuerzas posibles de lo que llamamos el campo del cambio, que de verdad que no era un cambio en esta isla porque ya en 2015 más de 50.000 personas apostaron por un cambio y hay que buscar una candidatura potente. Elevar la propuesta ética, quiero decir, tenemos que garantizar que la lista sea potente y que no vuelva a haber transfugismo. Pero luego en el ámbito político, la protección del territorio, que aquí algunos se llenan la boca con la ecoísla, y es la ecoísla de la ecoexplotación laboral y de los ecotránfugas. No, no, la ecoísla es no construir el macromuella de AET, por ejemplo. Eso no poner una incineradora, por ejemplo. Quiero decir, eso junto con lo que a nosotros nos preocupa, y es que por mucho que se haya acabado la crisis, o eso nos dicen, sigue habiendo muchísima pobreza. Y muchísima pobreza en gente que incluso tiene trabajo. Hay gente que trabaja y aún así no tiene para comer. No llega, no es que no llegue a fin de mes, es que no llega a comer. Eso es lo que está pasando en la isla de Gran Canaria, detrás de unas cifras muy buenas de turismo, y eso es la preocupación que tiene que tener el Cabildo, que tiene hoy de presupuesto 850 millones de euros, pero no tiene plan de empleo social, ni tiene plan contra la pobreza, porque cuando cambió el gobierno lo quitaron. Entonces nuestra preocupación principal sí que tiene que ser, sobre una isla con desarrollo sostenible, nuestra gente.